Muy buen día. El día de hoy vamos a abordar en este segundo seminario como parte del miércoles del exportador el tema mujeres empresarias libres y su rol en el comercio. Mi nombre es Estefanito Balino Párraga, como bien precisaba Sergio. Yo laboro en el departamento de comercio sostenible de PROM Perú. Formación profesional, soy ingeniera agroindustrial, cuento con especializaciones en temas de comercio internacional, de agroexportación y desarrollo sostenible. Yo estoy a cargo en el departamento de monitorear dos grandes temáticas o proyectos sostenibles. Uno de ellos es la certificación nacional de buenas prácticas de comercio justo Perú y el programa de implementación y de segunda mano y abordando una temática de equidad de género veo el programa para mujeres empresarias libres y exporta. El tema que nos reúne el día de hoy es justamente lo que veíamos comentando al inicio. Mujeres empresarias libres y el rol que tienen en el comercio internacional. Ahora vamos a abordar un poco cuál sería el temario de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. De primera mano para darles un enfoque un poco más global o un marco sobre cuál es la importancia de la equidad o la igualdad de género. Vamos a ver un poco la temática del desarrollo sostenible, cuál es el concepto y ya más adelante veremos qué entendemos por género, qué es la igualdad de género, cuáles son las cifras y los indicadores globales, cuáles son las acciones que deberíamos desarrollar para lograr una igualdad de género. Posterior a ello conversaremos sobre el género y el comercio para luego conversar un poco más a fondo sobre cuáles son las razones que motivan a PROMPERÚ como institución promotora de las exportaciones y el turismo a apoyar programas como el PRAME y exporta. Y finalmente ya les compartiré la estructura del programa para mujeres empresarias líderes 2.0, el cual lanzamos el día de ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer. A fin de que mi conexión sea un poco estable, voy a desactivar la cámara para que pueda fluir con normalidad el webinar del día de hoy. Conversemos de primera mano sobre qué es desarrollo sostenible. Probablemente en seminarios anteriores entiendo que una de mis compañeras tuvo una capacitación el miércoles pasado y a veces yo ya una idea o un panorama un poco más general sobre lo que es desarrollo sostenible y sobre la estrategia que tiene PROMPERÚ de una cultura sostenible. Sin embargo, considero importante siempre reforzar este concepto, ya que hoy por hoy tal vez es una terminología que la escuchamos con mucha más frecuencia y que es altamente requerida y demandada en el mercado global. ¿Cómo nace este concepto de desarrollo sostenible o qué entendemos por desarrollo sostenible? Tal vez nosotros tenemos muy asociado el término desarrollo a algo positivo, algo que va a traer ventajas, cosas buenas, ya sea a una comunidad, a una sociedad, a una organización, a un país, a una región, a un continente. Sin embargo, el desarrollo no necesariamente siempre tiene impactos positivos. En muchas ocasiones el desarrollo también puede traer consecuencias negativas. Tal vez lo que para unos puede significar un avance para otras poblaciones puede ser un retroceso, cuando no se toman en cuenta las necesidades o el requerimiento de todos los individuos por común, de todo el conjunto. Es por ello que posterior a la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, hubieron avances a nivel global, distintas regiones, distintas naciones iban presentando mejoras económicas, iban recomponiéndose posterior a una guerra, posterior a pérdidas de vida humana, pérdidas económicas, retrocesos en avances de la tecnología y iban generándose nuevas estrategias para que el mundo se vaya recuperando. Sin embargo, se notó que este avance, esta mejora o este desarrollo no se estaba dando de manera equitativa o igualitaria para todos. Habían algunos países que, si bien es cierto, se iban recuperando exponencialmente de una manera muy positiva, hablando en términos económicos, se veía que otras regiones, por el contrario, estaban retrocediendo, que las brechas de igualdad de oportunidades, los índices de desempleo, los indicadores de pobreza y las tasas de mortalidad, al contrario, iban aumentando. Bajo esa premisa, se generó el concepto de desarrollo sostenible. Por definición, ¿qué entenderíamos? Va a ser un desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto fue definido en el informe Brunland que se elaboró para la Organización de las Naciones Unidas y, como les iba comentando, es un concepto que surge como consecuencia de los indicadores negativos de desarrollo económico, la globalización y a los altos niveles de contaminación en el mundo. Es a partir de la definición de este concepto que diversos países, diversas naciones en el mundo vienen generando estrategias, implementando políticas y elaborando iniciativas que le permitan de una manera u otra a su país, a su región, a su continente, reducir estas brechas y que se logre un desarrollo sostenible de manera igualitaria. Uno de los lemas del desarrollo sostenible es un avance de todos por igual, sin dejar a nadie atrás. Una de estas iniciativas que fue lanzada en el 2015, en septiembre de 2015, para ser un poco más precisos, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que 193 países firmaron y acordaron para cumplirse al 2030. Entonces, como pueden visualizar en la pantalla, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como fundamento que se han aplicado a todas las naciones que firmaron este acuerdo e implican la garantía de que ningún individuo se quede atrás. Entre los ODS, si lo volvíamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos el primero de ellos, que nos habla de darle fin a la pobreza. El segundo es Hambre Cero. El tercero nos habla de salud y bienestar. El cuarto es Educación de Calidad. El quinto, y que es el que desarrollaremos más adelante, es el de Igualdad de Género. El sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible es Agua Limpia y Saneamiento. El séptimo es Energía Asequible y No Contaminante. El octavo ODS es Trabajo Decento y Crecimiento Económico. El noveno nos habla de una industria, una innovación y una infraestructura adecuada que no sea contaminante. Y si vemos el desarrollo incluso de cada uno de los ODS, nos va a dar un poco más detalle de cuáles son las metas que se han trazado por cada objetivo. El objetivo 10 también habla de la reducción de las desigualdades. El 11 nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. El 12, que va un poco más alineado a lo que es la industria, una producción y un consumo responsable. El 13 objetivo de desarrollo sostenible nos habla de una acción por el clima. El 14 de una vida submarina, el 15 ODS, nos habla de vida de ecosistemas terrestres. El 16 es de paz y justicia e instituciones sólidas. Y el 17 objetivo de desarrollo sostenible son las alianzas para lograr los objetivos. En el marco de esta gran iniciativa global, se han venido dando muchas acciones en distintos países y claramente se ven que los indicadores por cada nación van variando. Hay algunos países que han elaborado buenas estrategias, han generado políticas, incluso han habido alianzas entre el sector público y privado para lograr esos objetivos. Tal vez muchos de ustedes han visualizado estos ODS de esta suerte de imágenes en la web de algunas instituciones, de algunas empresas, en distintas iniciativas que se vienen desarrollando hoy en día. Ahora, ¿cómo está el Perú en relación a los objetivos de desarrollo sostenible? En el reporte de desarrollo sostenible al 2021, Perú, un país ubicado en Latinoamérica y el Caribe, se encuentra en el rango de número 63 de 165. Hablamos de 165 que son los países que han reportado sus avances en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía no llegamos a los 193 porque hay algunos países que todavía no están realizando reportes porque no han tenido avances todavía significativos o cuantificables. En el caso de Perú, estamos en el puesto 63 con un puntaje de 71.1 y, sin embargo, podemos notar que todavía hay grandes acciones por realizar, todavía hay brechas que tenemos que ir cerrando en el tiempo, pero en términos generales estamos avanzando bien en lo que respecta a Latinoamérica. Si podemos ver un poco más a detalle cuál es el avance de Perú en relación a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, tenemos por ejemplo el ODS número 1, que es la reducción de la pobreza, que todavía tenemos retos significativos por alcanzar o por lograr. Lo mismo sucede con el indicador de hambre cero. Todavía hay retos significativos que quedan pendientes de realizar. Sin embargo, si vemos el indicador 3, que es de salud y bienestar, los retos son incluso más mayores, por eso lo vemos en color rojo. Sin embargo, si vemos el indicador 4, que de educación de calidad, son los objetivos que planteó Perú que ya se han logrado, pero que todavía aún quedan claramente temáticas por abordar, pero la brecha es mucho menor. Así podemos ver en detalle cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y si nos centramos en el quinto, que nos habla de una igualdad de género, vemos que está en color naranja. ¿Qué significa que está en color naranja? Que tiene retos significativos por lograr y que ha habido un avance moderado si nos centramos en la flecha de color amarillo. Ahora, ¿de qué nos habla el quinto objetivo de desarrollo sostenible? Este objetivo busca lograr una igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Como bien precisa la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si bien en los últimos años se han logrado avances considerables, ya que hay cada vez más niñas que están escolarizadas, que tienen acceso a una educación de calidad y se obliga cada vez menos a las niñas a un matrimonio precoz, hay más mujeres con cargos también en parlamentos y posiciones de liderazgo y las leyes se están reformando para fomentar una igualdad de género. Aquí en el Perú, por ejemplo, ya hay leyes que nos presentan el logro de una igualdad de género. Por ejemplo, hablamos de, ya contamos en el Perú con un Plan Nacional de Igualdad de Género, también hay una ley que invita a las organizaciones a aplicar esta igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hay avances, pero todavía queda mucho más por hacer, pero eso son en lo que ha ido avanzando el Perú en materia del ODS-5. Ahora, si nosotros leemos de primera mano este ODS, el objetivo de desarrollo sostenible 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres. Entonces, ¿qué significaría que se ponga fin a la discriminación contra todas las mujeres y las niñas? Del mismo modo, significa que se debe eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. También busca eliminar todas las prácticas nocivas, tales como el matrimonio infantil. Pero también busca abordar cosas positivas, como el reconocimiento y el valorar el trabajo doméstico y de cuido no remunerado. Este objetivo también persigue la garantía de la participación y el liderazgo de las mujeres en las tomas de decisiones y también garantizar el acceso universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo podemos lograr o cómo en los países que se encuentran dentro de esta alianza o que firmaron este convenio de los ODS, cómo podrían lograr este quinto objetivo? De primera mano, emprender formas para dar a la mujer los mismos derechos a los recursos económicos incluyendo la tierra, mejorar el uso de las tecnologías, a la información y a la comunicación y adoptar y fortalecer políticas y legislación. En el Perú todavía se presentan muchos desafíos para lograr el cumplimiento de las metas que plantea el quinto objetivo de desarrollo sostenible. Como podemos observar aquí un poco más a detalle y así desglosamos este reporte de desarrollo sostenible en 2021 y nos centramos en el quinto objetivo, como les había comentado hace un instante, todavía quedan retos significativos por lograr. Hay un puntaje moderado que viene mejorando, pero todavía es insuficiente para lograr o para decir que hemos cumplido con este objetivo. Por ejemplo, en el que sí estamos positivos de todas las metas que establece este objetivo es en el rango entre hombres y mujeres en la fuerza laboral. O sea, que hay una participación equitativa en la fuerza laboral entre hombres y mujeres. Sin embargo, todavía tenemos rangos entre hombres y mujeres por la educación que ellos reciben. En algunas zonas del país todavía eso son brechas que se tienen que cerrar. Todavía no hay una educación igualitaria y equitativa en términos de que no todos los niños y niñas tienen el mismo acceso a la educación. También hablamos de que hay, si bien es cierto, hay un ocupamiento por parte de las mujeres en el Parlamento Nacional, todavía no se logra esa paridad. Entonces, esos son los retos que todavía como país nos quedan por lograr en línea con el quinto objetivo de desarrollo sostenible. Ahora, ya habiéndoles explicado un poco sobre lo que es desarrollo sostenible, esta estrategia global que se generó, que son los ODS, y la importancia o cómo se encuentra el Perú en relación al cumplimiento del quinto objetivo de desarrollo sostenible, vamos a hablar un poco de qué entendemos por género. Tal vez este es un término que no se encuentra del todo bien explicado y que podría generar controversias en algún otro ámbito, pero vamos a entender o conocer cuál es la definición precisa de género. Según la Organización Mundial de Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Así como las diferentes funciones y comportamientos que pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que podrían favorecer sistemáticamente a uno de los dos grupos. Desde hace ya varias décadas se reconoce que la desigualdad de género es un factor que viene limitando el desarrollo humano. Este es un concepto que fue extraído de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en 1999 y se complementó con un concepto brindado por el Banco Mundial en el 2012. Esta desigualdad de género se manifiesta sobre todo en la brecha de participación y oportunidades económicas entre hombres y mujeres. Ahora, ya habiendo conocido un poco el concepto de género que nos da la Organización Mundial de Salud y sabiendo que una desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres podría limitar los índices de desarrollo humano, vamos a conocer ahora qué es la igualdad de género, cuál es su importancia y por qué cada sociedad debería buscar lograr una equidad o una igualdad de género entre los individuos que la conforman. La igualdad de género viene a ser un concepto de que todos los seres humanos, digamos hombres y mujeres, son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones de los estereotipos, los roles rígidos de género y los prejuicios. La igualdad de género en ese sentido requiere que mujeres y hombres disfruten igualmente de bienes, oportunidades, recursos y reconocimientos valorados socialmente. La igualdad de género en este caso no significa que los hombres y las mujeres se vuelvan idénticos, que es un concepto que quisieran que tengan bastante claro, sino que las oportunidades y las posibilidades en la vida sean iguales. Lograr la igualdad de género requerirá cambios en las prácticas institucionales y en las relaciones sociales. Estos conceptos vale señalar que fueron extraídos también de la OCDE en 1999, de las guías para la equidad de género y el empoderamiento femenino en el desarrollo de la cooperación realizada en París en 1999. Ahora probablemente ustedes están familiarizados o han escuchado mucho de los términos igualdad de género y equidad de género. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Vamos ahora a abordar para que tengamos todos un concepto mucho más claro. La igualdad significa que todos los segmentos de la sociedad tengan el mismo nivel de apoyo y oportunidad, mientras que la equidad se refiere al hecho de que diferentes personas tengan diferentes necesidades de apoyo y asistencia. Los sistemas equitativos apoyan a las personas en función a necesidades específicas. En ese sentido, a fin de garantizar la equidad, deben existir estrategias y medidas para compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres que impiden que tanto hombres y mujeres operen en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la equidad nos va a llevar a la igualdad. Lo primero que debemos lograr como sociedad es una equidad de género para posterior a ello y lograr finalmente la igualdad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué se consideró este como un objetivo de desarrollo sostenible? ¿Por qué se invita a que distintos países, naciones, continentes y que incluso se sigan fomentando esta suerte de iniciativas a nivel internacional de la equidad de género? A primera mano, las mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial y, por lo tanto, también la mitad de su potencial. Las mujeres poseen el 1% de la riqueza mundial, tienen una participación del 10% en el ingreso global y ocupan el 14% de los puestos de liderazgo en los sectores públicos y privados. También podemos observar que las mujeres hacen 2 tercios del trabajo del mundo, pero, lamentablemente, ganan solo el 10% del ingreso. También se ha notado por estudios previos que las mujeres invierten el 90% de sus ingresos en sus familias y en comunidades. Y también se ha observado que de los 1.400 millones de personas que viven con menos de un dólar al día, el 70% son mujeres y niñas. Ahora vamos a observar un poco más sobre los roles de género, los roles económicos y los sesgos de género. Las trabajadoras y productoras, existe una diferencia salarial, claramente, entre lo que perciben hombres y mujeres. También existe una concentración en las formas de trabajo, precarias y mal remuneradas, en una menor competencia y menor educación que se les puede proporcionar a las mujeres que vienen desarrollando roles como trabajadoras o productoras. En el mismo tiempo, hay una disponibilidad de tiempo limitada y un acceso limitado a los ingresos y a los recursos productivos y un control sobre ellos. En lo que respecta a las mujeres que desempeñan un rol de comerciante, hay limitaciones de tiempo para viajar a largas distancias en busca de mejores ofertas. También hay un acceso limitado a los diferentes modos de transporte y su control. También se puede observar que hay un menor poder de negociación, una mayor exposición a la violencia de género y al acoso. También se observa que hay un limitado acceso al capital. Esos son algunos de los impactos que hemos podido ir notando en las mujeres que se desempeñan como trabajadoras, productoras y también como comerciantes. Ahora, si observamos en este caso cuál es el rol o cuáles son los impactos que tienen las mujeres desempeñándose como consumidoras y cuáles serían los sesgos de género que se producen, es que hay una mayor exposición a los aumentos de precios importantes. También hay una mayor vulnerabilidad vulnerabilidad a los recortes del gasto público. Finalmente, si vemos o analizamos cuál es el rol económico de la mujer como contribuyente, hay una mayor exposición a formas explícitas e implícitas de sesgo en el régimen fiscal. También hay un mayor riesgo de abandono del trabajo como consecuencia de los impuestos directos más elevados y también una mayor exposición a los puestos indirectos sobre consumo. Ahora vamos a analizar un poquito lo que hemos venido conversando, el rol que desempeñan las mujeres en la economía siendo esas trabajadoras y productoras, comerciantes, contribuyentes y finalmente consumidoras. Entonces aquí vamos a observar un poco el rol de las mujeres como trabajadoras y productoras vienen a ser trabajadoras independientes o asalariadas, trabajadoras familiares, contribuyentes, trabajadoras no remuneradas en el hogar y trabajadoras eventuales de temporada. En el caso de las mujeres que son comerciantes, son comerciantes transforterizas informales, comerciantes y vendedoras ambulantes, propietarias también de micro y pequeñas empresas. También en el rol como consumidoras tenemos compradoras de bienes, compradoras de alimentos y otros bienes y usuarios de servicios públicos. Ahora, habiendo ya conocido un poco del rol que desempeñan las mujeres en la economía tanto nacional como global, habiendo explicado cuál es la importancia de lograr una equidad de género para finalmente alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, vamos a ver un poco de las cifras e indicadores globales. cómo está Perú respecto a otros países de Latinoamérica, cómo está Latinoamérica en relación a otros continentes y las falencias o todavía los retos que nos queda como nación, como bloque económico a seguir afrontando para lograr este objetivo incluso de desarrollo sostenible, la equidad de género. Las mujeres en la población activa mundial, podemos ver aquí una proporción por sectores, a detalle podemos ver que un 13.5% de mujeres se encuentran laborando o forman parte del sector industria, en el caso de agricultura son alrededor de 25% de mujeres que ocupan o pertenecen a este sector y en respecto al sector servicios son alrededor del 61.5%. Ahora, si hablamos de cuáles son las mujeres en puestos de liderazgo, tenemos un 23%. de mujeres que ocupan escaños parlamentarios y un 4% de mujeres que se encuentran dentro de cargos de dirección general en empresas incluidas en la lista Fortune 500. Ahora, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? Según estudios realizados o data obtenida en el Global Gender Gap Report en el 2018, la Organización Internacional de Trabajo también en el 2018, por estudios realizados por Deloitte en el 2017, el World Bank en el 2012 y según data de McKinsey en el 2015, a nivel Latinoamérica todavía hay brechas que tenemos por cerrar. Uno de los datos que arrojan los distintos estudios es que el 7% de las posiciones en altos cargos son ocupadas por mujeres, todavía siendo este un indicador tal vez en rojo porque no podríamos lograr una equidad o una paridad frente a las posiciones que ocupan los hombres en niveles tal vez gerenciales o de altos manos. También se observa en Latinoamérica que las mujeres ganan 21% menos del salario frente a lo que perciben los hombres. Y finalmente, también se señala que el 34% de los ingresos que perciben las mujeres mejoran el PBI de América Latina, en un 34%. Ahora, ¿cuál es la situación en nuestro país? ¿Cuál es la situación en Perú? El 22% de cargos directivos están ocupados por mujeres. Esas son datas obtenidas en el ranking para el 2019. También se observa que las mujeres perciben un 29% menos de ganancias salariales. Se ha observado también que hay un 46% de empresas que cuentan con políticas de igualdad de género o diversidad y también que hay un 29% de empresas que cuentan con un plan de acción para lograr la equidad de género. ¿Qué nos quieren decir estos datos, estos porcentajes? Que si bien es cierto el Perú ha ido avanzando y podría inminentemente presentar hasta indicadores un poco más positivos que Latinoamérica en general como continente, todavía quedan acciones por realizar. Como les había comentado al inicio de la presentación en el Perú ya se han realizado, se han lanzado políticas, tenemos el Plan Nacional de Igualdad de Género que es transversal para todos los sectores y también esta ley de igualdad salarial que implica que las organizaciones implementen ciertas políticas entre los reglamentos al interior de las organizaciones con miras a que los hombres y las mujeres perciban el mismo sueldo. Según las cifras y estadísticas presentadas hoy en día existen segregaciones sectoriales y ocupacionales como resultado de las barreras estructurales y la discriminación basadas en el género. Las consecuencias generadas son la pobreza, la falta de flexibilidad en los horarios de trabajo, la falta o un acceso limitado o nulo a los servicios de cuidado infantil, deficientes políticas en materia de licencia de maternidad y paternidad de las actitudes sociales y son estos los indicadores que resultan de estas brechas que vemos que están presentes en distintas sociedades, no solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, a nivel América y a nivel global. Sin embargo, como les comentaba, tanto en el Perú como en otros países ya surgen iniciativas para ir reduciendo estas diferencias, para que la mujer cada vez se encuentre mucho más empoderada y tenga mayor oportunidad a el logro de un sueldo justo de que pueda desarrollarse plenamente en la ocupación que ella decide. Justamente hablando de las acciones que se vienen desarrollando, las políticas que se van implementando en distintos bloques económicos, vamos a conversar ahora de cuáles son las acciones que se deberían o que se vienen realizando para lograr la igualdad de género. La primera mano en lo que están buscando muchos países hoy por hoy es mejorar la salud de las mujeres, tener un acceso a la educación de calidad, luchar contra la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, también crear una igualdad de oportunidades, lo que a su vez va a desencadenar un crecimiento económico. También se busca mejorar el acceso a las tecnologías y el acceso a un control de recursos. Si bien es cierto, el mejorar las oportunidades va a generar que las mujeres se conviertan en asalariadas, en empresarias y comerciantes, profesionales y líderes de éxito. Además, eso va a traer a su vez una mejora en la condición de vida individual, sino también la prosperidad y el bienestar de las sociedades a nivel global. Recientemente hemos escuchado tal vez de que a nivel global si hubiera una igualdad de género, pues el crecimiento que económico se vería entre las distintas naciones sería altamente positivo. como hemos observado en los indicadores que las mujeres también suman al incremento del PBI en cada país. Entonces, eso sería un indicador bastante positivo de que qué sucedería si logramos finalmente una igualdad, probablemente que el desarrollo sea incluso más positivo del que podríamos ir observando hoy en día. Claramente también existe una desconexión entre el crecimiento económico y el desarrollo social, no es algo que se ha venido notando en el tiempo en distintos países. ¿Qué significa esto? Que incluso los países que han experimentado altos niveles de crecimiento económico y buenos resultados comerciales todavía siguen enfrentándose a desafíos relacionados con la disparidad de ingresos, a la desigualdad social y a la exclusión. Por ello que radica mucho la importancia que los países tengan políticas, no políticas, leyes que apliquen a los distintos sectores para que ese crecimiento o desarrollo económico también se vea reflejado en la reducción de estos indicadores de disparidad o de desigualdad social o exclusión. Listo. Ahora vamos a ver en lo que es el género y el comercio. Es justamente el tema que nos reunía el día de hoy en este seminario. En los últimos años se ha considerado al comercio como un elemento dinamizador de la economía y que su crecimiento significa de manera automática una mejora en el bienestar de la sociedad, lo cual le ha sido puesto en duda. Este es el caso de las mujeres y la igualdad de género, ya que aún cuando pueda haber un aumento del empleo femenino, las reglas del comercio reproducen una desigualdad en las respectivas economías. Los impactos sobre el comercio sobre las mujeres son heterogéneos y dependen de la estructura productiva y el grado de desarrollo del país. En ese sentido, la disponibilidad de los bienes de consumo o industriales más baratos pueden bien beneficiar a las mujeres como consumidoras, productoras y empresarias, pero también puede generar una competencia externa que a su vez causaría la pérdida de puestos de trabajo en los sectores menos competitivos. Esta es una data obtenida de Ventura Díaz en el 2010. Por otro lado, las políticas comerciales también pueden contribuir a abrir nuevas oportunidades económicas para las mujeres y reducir de una manera transitoria la pérdida de los puestos de trabajo a la competencia externa. En ese sentido, la relación que existe entre el comercio y la igualdad de género se ha ido posicionando crecientemente en la agenda del desarrollo y en la política de comercio internacional. También, la Organización Mundial de Comercio busca contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, a los ODS, aquello que veníamos observando y comentando al inicio de la presentación, que va para la agenda al 2030, incluyendo en este caso el quinto objetivo de desarrollo sostenible, de igualdad de género, que este ya se encuentra en su programa o en su agenda de trabajo. Por otro lado, también tenemos que la declaración sobre el comercio y el empoderamiento económico de las mujeres suscrita en el 2017 por los 122 países miembros de la Organización del Mundial del Comercio propone una agenda para abordar esta temática, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento económico de las mujeres. Bajo esa premisa podemos observar que a nivel mundial el comercio pues está tomando en consideración o está cada vez brindándole una mayor importancia a la reducción de estas brechas o estas desigualdades que existen entre las oportunidades que se le dan a los hombres y las mujeres. También se ha observado que el vínculo o la relación que existe entre el comercio y la igualdad de género es altamente directa y si es que se lograra una igualdad de género pues los resultados que se verían serían certeramente positivos. Ahora vamos a ver cuáles son las brechas de género en el comercio internacional. En el 2018 a nivel Latinoamérica uno de cada diez mujeres estaban ocupando puestos en los sectores asociados a las exportaciones. También podemos observar que existe una concentración en pocos sectores llámese el sector industrial el textil y de confecciones y en algunos servicios como el turismo. Es en estos sectores donde podemos encontrar una mayor participación o una mayor incidencia de la fuerza laboral femenina. Finalmente se observa que la especialización productiva y la segregación de género en el mercado laboral va a condicionar la cantidad y el tipo de empleo que ocupan las mujeres en el comercio internacional. Entonces estas son las brechas que aún existen o que existen hoy en día en el comercio internacional y que se tratan de ir cerrando poco a poco mediante iniciativas mediante acciones que los distintos países pueden ir desarrollando o realizando para lograr la igualdad de género. Hemos observado también que en el Perú probablemente muchas de las empresas que están aquí presentes son lideradas o tienen a una mujer como parte de la plana gerencial. Las empresas con propiedad de mujeres son, según las estadísticas que se han podido observar en el mercado, son más pequeñas. Están concentradas la mayoría de ellas en el sector informal, están menos capitalizadas, incluso se ha notado que pueden tener menos probabilidades de tener accesos a insumos productivos incluyendo la tecnología. Están en etapas tempranas del desarrollo de las carteras de comercio internacional y están menos conectadas a habilidades, redes, mercados y oportunidades. Lamentablemente esta es una realidad a la que se enfrentan las empresas lideradas por mujeres no solo en nuestro país sino en distintas partes del mundo. Recientemente yo participé de un programa en Estados Unidos y justamente conversaban y las empresarias ya habían notado digamos si ellas querían acceder a un crédito y eran entrevistadas por el asesor bancario y el asesor financiero las preguntas que les realizaban a los hombres y las mujeres sobre cuál es el propósito o para que ellos fundamenten la necesidad de acceder a un crédito eran totalmente distintas. A los hombres les consultaban digamos cuáles serían las estrategias que él plantearía para mejorar el marketing o cuáles son sus estrategias comunicacionales para vender o para sacar a flote cierto tipo de proyecto mientras que las consultas que se realizaban a las mujeres eran como que cuáles son los riesgos que corren qué pasaría si no logran el objetivo eran preguntas totalmente distintas cuando accedían a un mismo proyecto cuando ambos estaban solicitando un crédito para acceder a un capital entonces ese tipo de desigualdades que se pueden observar hoy en día son las que se buscan eliminar cuando el país o las distintas instituciones aplican políticas de igualdad y o equidad de género ahora también podemos notar que si bien es cierto en las últimas décadas se presentaron ciertos avances en la reducción de estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres la pandemia ha traído consigo o ha generado un grave retroceso en los avances que tenían las mujeres para la lucha de una igualdad de oportunidades los efectos del COVID en las mujeres han sido los siguientes han habido claro un efecto económico muchas de ellas han perdido empleos han sufrido una reducción de los ingresos salariales o por los trabajos que desempeñan han sido afectadas en temas de salud también tienen un trabajo de cuido no remunerado y han sufrido de una violencia de género a lo largo de estos dos años que ha durado aproximadamente en la pandemia sin embargo también se han ido aplicando se han ido generando estrategias para recuperar o para que estos avances que hemos tenido en relación a la desigualdad de género para que se puedan ir nuevamente alineando tratando de alcanzar los indicadores previo al inicio de la pandemia e incluso presentar aún indicadores mucho más positivos la recuperación debe conducir a un mundo más igualitario que sea más resistente a futuras crisis cuáles serían las prioridades de esta recuperación de primera mano asegurar la representación equitativa de las mujeres en todos los procesos de planificación y en la toma de decisiones a nivel del COVID-19 también se debe impulsar un cambio transformador a favor de la igualdad abordando el tema de cuido remunerado y no remunerado así mismo se debe orientar a las mujeres y niñas en todos los esfuerzos para abordar el impacto socioeconómico del COVID-19 ya habiendo abordado un poco en la temática de cuál ha sido el impacto del COVID en términos de los indicadores de igualdad de género habiéndoles explicado ya sobre esta relación directa que existe entre la equidad de género y el comercio internacional vamos a ir aterrizando un poco a las empresas exportadoras lideradas por mujeres el desarrollo de políticas e instrumentos para la promoción del emprendimiento femenino exportador viene a ser un factor determinante para su crecimiento en algunos países los registros y las encuestas de empresas y datos de la seguridad social permiten identificar a las empresas exportadoras lideradas por mujeres a nivel Perú la data que tenemos de hecho no es tan rica como se quería todavía se tiene que realizar muchos más estudios de caracterización para obtener data un poco más precisa digamos este estudio o estas cifras que les estoy presentando ahora han sido obtenidas de la publicación de herramientas de política comercial para contribuir a la igualdad de género por Alicia en el 2019 en base a un estudio realizado en el 2015 en muchas ponencias siempre escucho que aquello que no se puede medir no se puede mejorar y eso es lo que venimos trabajando en alianza con distintas instituciones para obtener mayor data y saber cuáles son los indicadores hoy en día a nivel Perú sin embargo si analizamos estas estadísticas estas cifras podemos observar que en el Perú un tercio de las empresas exportadoras fueron lideradas por mujeres en el 2015 estas empresas están concentradas en el segmento de las micropymes si observamos o analizamos el cuadro que les estoy presentando que es sobre las empresas exportadoras peruanas según el tamaño y el sexo del conductor o de la persona que los lidera podemos observar que la participación de las mujeres o la mayor concentración de empresas lideradas por mujeres se dan en las pequeñas empresas o en las microempresas pero si vemos por ejemplo las empresas que son lideradas por hombres se concentran en su mayoría en un 14.4% en las empresas medianas y grandes entonces esa es la data que fue obtenida en base a un estudio realizado como les comentaba en el 2015 y estamos tratando de obtener la data real al 2022 para ver cómo han ido mejorando estas cifras o indicadores o si es que la participación de las mujeres en el total de empresas exportadoras ha mejorado en el tiempo habiéndoles ya comentado sobre todo los temas que hemos ido abordando desde el desarrollo sostenible cuál es la importancia de que los países apliquen políticas para el logro o el cumplimiento de los ODS principalmente principalmente centrarnos en el quinto que nos habla de igualdad de género habiendo abordado también las temáticas sobre la importancia de la igualdad de género el vínculo que existe entre ello y el comercio internacional y cuáles son las cifras nacionales y globales porque es importante apoyar a un programa para mujeres empresarias líderes comentarles que la equidad de género puede ser una herramienta poderosa para apoyar la productividad y la competitividad de las empresas al contribuir al desarrollo y al bienestar de su capital humano así como la creación de una imagen corporativa de responsabilidad social en ese sentido comentarles que muchas organizaciones hoy en día vienen aplicando estrategias o vienen adaptando políticas modelos de sostenibilidad donde se aborden justamente estas temáticas de las oportunidades que les brindan a los colaboradores de su organización ya sea a través de la generación de códigos de ética de la actualización de sus políticas internas políticas laborales generación de políticas de no discriminación o la aplicación o el alineamiento de las normativas nacionales les comento yo que hasta el año pasado muy pocas eran las empresas que conocían que ya había una ley de igualdad salarial y que desconocían totalmente que las tenían que implementar así como hay una ley la 29783 y todos sus modificatorias que nos habla de la seguridad y salud en el trabajo que la mayoría de empresas en el Perú por decir todas tienen la obligación de implementarlas para poder brindarle condiciones seguras de trabajo a sus trabajadores todavía hay algunas que tenían el desconocimiento de esta ley pero que ya se viene aplicando entonces esos son el tipo de estrategias que todas las organizaciones de distintos sectores en Perú deberían ir aplicando ¿cuáles son los beneficios en ese sentido de una equidad de género? ya lo habíamos comentado hace un instante pero aquí vamos a darle un poco más detalle de primera mano es que hay mayor innovación se generaría un 36% más de ingresos correspondientes a productos y a servicios innovadores esta es una fuente perdón la fuente es obtenida de una hipografía de Lorenzo en el 2017 por otro lado también había una mejora en el clima laboral y en la operación el equidad de género generaría unos índices más altos de compromiso de los empleados o empleadas una mayor retención una seguridad y márgenes de operación con una flexibilidad inclusiva eso fue brindado data brindada por Sodexo en el 2017 y hablando de estándares ambientales sociales y de gobierno lograr una equidad de género al interior de una organización o al interior de las instituciones públicas se va a traducir a unos controles internos más sólidos o un menor riesgo de fraude u otras violaciones éticas también va a generar un mejor entorno laboral una mejor reputación y un mejor o mayor posicionamiento de la marca finalmente la equidad de género tiene como un beneficio la mejora del rendimiento financiero existe un 21% más de probabilidad de superar el desempeño financiero promedio de la industria nacional esta data fue obtenida de McKinsey en el 2018 entonces ya hemos observado aquí cuáles son los beneficios de la equidad de género y es por ello que PromPerú como les había comentado es una entidad promotora de las exportaciones y el turismo que conoce bien las tendencias globales que sabe cuál es la demanda del consumidor internacional y por ello que dentro del plan nacional del plan estratégico nacional exportador uno de los pilares que establece el plan es el desarrollo de una oferta competitiva y sostenible en base a ello y teniendo a la sostenibilidad como premisa es que PromPerú ha desarrollado ha diseñado distintos programas que permitan potenciar la competitividad de las empresas u organizaciones lideradas por mujeres también como les había señalado hace un instante PromPerú tiene el conocimiento del mercado y por ello que ha diseñado herramientas para la mejor de la competitividad de las empresas y que son aceptadas o tienen un gran índice de aceptación dada su eficiencia hablándoles de ello voy a presentarles ahora el programa para mujeres empresarias líderes EYEXporta 2.0 pero antes de ello quisiera compartirles un video donde ustedes pueden conocer directamente las mismas palabras de las beneficiarias del programa cuál ha sido su experiencia durante la participación en EYEXporta Yo sé que en Perú hacer empresa no es fácil pero no es imposible Pero llegar a exportar es muy complicado es todo un proceso Nos escogieron el ante año pasado para hacer EYEXporta Para nosotros ha sido fundamental lo que ha sido el coaching las capacitaciones en sostenibilidad en políticas medioambientales Ya es un programa más allá porque es un programa como de relación hasta con networking He tenido tantas cosas que nos han dado que ahora nos permite a nosotras incluso eventualmente apoyar a empresarias que vienen atrás nuestros Lo que más rescato es eso personas que han sido contratadas con Perú para que den su tiempo y nos hagan asesoría personalizada y otras consideraciones que nos ayudan a tomar buenas decisiones empresariales Yo diría un apoyo aparte de todo ese tangible también un apoyo moral porque creen en lo que estoy haciendo y eso gratifica mucho Me siento pequeña pero me siento alegre por llegar acá Me siento feliz al poder aportar no solamente conmigo sino con otras personas también Me encanta Te lo juro que me encanta y me llena de felicidad A todas las empresarias les digo que hay que ser perseverante en cada objetivo y meta que se trase Listo Entonces habiendo ya conocido de las mismas empresarias que formaron parte del programa piloto E-Exporta allá por el 2017 comentarles que hemos renovado la estructura del programa ya siendo el quinto año desde que se desarrolló esta iniciativa del programa para mujeres empresarias líderes E-Exporta hemos visto por conveniente mejorarlo De primera mano quisiera comentarles cuál es el público objetivo del programa El programa va dirigido a organizaciones ya sean empresas asociaciones o cooperativas lideradas por mujeres que sean donde las mujeres sean dueñas del 51% de la propiedad que sean representantes legales o que sean gerentes que sean generales comerciales o administradoras y o personal con capacidad de toma de decisión al interior de la organización Asimismo es necesario precisar que se va a valorar a las organizaciones cuyo personal femenino sea de más del 51% Ahí hablamos de una estrategia de inclusión de género Como les había comentado hace unos minutos nos hemos renovado hemos tratado de tomar el feedback o la red de otra alimentación que nos daban las empresarias las beneficiarias del programa y hemos renovado la estructura y la metodología del desarrollo del programa AI Exporta consideramos que es muy importante brindarle servicios que se adecúen al requerimiento de cada organización y es por ello que hemos tomado estos factores para generar el programa AI Exporta 2.0 En primera mano hemos visto que es conveniente dividir a las participantes por niveles ya que no todas de ellas se encuentran en el mismo estadio tenemos empresas que ya exportan como empresas que están todavía iniciando un proceso de exportación como aquellas que tienen un alto potencial exportador pero que todavía no han tenido una experiencia exportadora es por ello que ahora el programa se ha dividido en dos ya les mostraré más adelante esa fue una de las razones y ya teniendo una división por niveles vamos a tener grupos más homogéneos lo que va a permitir que se desarrolle una metodología mucho más uniforme y el que el nivel de aprendizaje sea aprovechado por todo el grupo por igual luego en base a las necesidades de cada organización era lo que venía comentando hemos tratado de tomar los inputs de cada empresa el feedback que nos daban y sabemos de que una organización con potencial exportador no va a tener las mismas necesidades que una empresa que ya exporta va a variar las empresas que ya exportan pues quieren tener otros insumos conocer elementos diferenciadores que le permitan incrementar su competitividad o alinearse en las demandas de sus clientes internacionales mientras que las empresas que todavía no exportan quieren todavía enriquecer fortalecer su sistema de gestión capacitarse más en temas de exportación finalmente para poder pues lograr la tan de la internacionalización también hemos considerado que la realización del programa y exporta tiene que ser mucho más accesible tal vez la pandemia nos obligó a migrar hacia una modalidad virtual que al inicio fue tal vez un poco compleja no estábamos acostumbrados a tener todos los programas virtualizados sin embargo hemos notado que el desarrollo de los programas de manera virtual genera que sea mucho más accesible y que haya un mayor índice de asistencia y por último se han diversificado en los temas tratamos de abordar mayor temática en el programa y exporta 2.0 bajo la estructura que les presentaré a continuación entonces tomando todos estos insumos se desarrolló el programa para empresarios y eres y exporta 2.0 es decir la edición del 2022 ya va a regirse bajo el siguiente esquema el programa y exporta básico como les había comentado lo vamos a dividir en niveles entonces el nivel básico va a estar dirigido a las organizaciones empresas asociaciones o cooperativas con potencial exportador y o con poca experiencia exportadora de los sectores industria en la vestimenta artículos de decoración alimentos y manufacturas ¿cuál es el objetivo de este nivel del programa y exporta? es generar capacidades en temas de gestión en temas de gestión empresarial y gestión exportadora ¿cuáles vendrían a ser los requisitos de participación del programa ella exporta básico? primero que sea una organización peruana con potencial exportador con RUC ávido y activo una organización donde se tenga como representante legal a una mujer o sea una mujer la que ocupe el puesto de gerente general gerente comercial administradora o sea tomadora de decisión dentro de la empresa o la organización también podría ser una organización donde la mujer sea dueña del 51% de propiedad o socia con el 50% de las acciones de la empresa se va a valorar también que el 51% del personal sean mujeres ahí hablamos de estrategias de inclusión de género y que cuente con estrategias para enfrentar la violencia de género en el lugar de trabajo también podrían ser como les había comentado hace un instante que la empresa cuente con una sociedad del 50% o sea sea paritaria entre hombres y mujeres una empresa que decida o que quiera aplicar al programa de exporta básico deberá contar con mínimo dos años de funcionamiento no debe presentar deudas compra en Perú debe haber realizado el test del exportador con una antigüedad máxima de un año aquí hago un alto porque muchas empresas me dicen Stephanie ¿qué es el test del exportador? ¿cómo obtengo el test del exportador? ¿cuánto cuesta? el test del exportador es una herramienta digital gratuita que ha sido diseñada por PromPerú ustedes pueden acceder a ella a través del portal Rutex colocan en Google Rutex y les va a arrojar una pantalla donde ustedes podrán registrarse si es que ya tienen cuenta actualizarlo o si es que nunca se han registrado podrán ingresar como empresario o como emprendedor para completar su test del exportador el test del exportador nos va a arrojar un número un indicador para conocer cuál es su potencial exportador si son empresas que ya están exportando tal vez el resultado que obtengan sea de 3 o cifras cercanas a 3 si son empresas que aún no exportan tal vez suponga que sea cercano al 1 o un poco más de 1 eso a nosotros nos sirve para conocer en qué nivel se encuentran y poder adecuar saber en qué niveles de la ruta exportadora o de otros programas o servicios que ofrece ProPeru poder alinearlos no hacer el match con ellos entonces este test se actualiza de manera anual es algo que constantemente ustedes tienen que verificar digamos si realizan el test en marzo del 2022 a marzo del 2023 tienen que realizar nuevamente el test y probablemente vamos a ver mejoras entonces el patrón que hemos observado en el tiempo es que si una empresa lo realiza en el año 2020 tal vez en el 2021 su índice mejoró porque fue recibiendo capacitaciones que de una manera u otra lo ayudaron a mejorar su potencial exportador o a incrementar las exportaciones que ya venía realizando finalmente un requisito de participación también del programa El Exporta Básico es que sea una empresa que cuente con una estructura de comunicaciones hablamos de un teléfono y un correo corporativo ahora cuál es la estructura del programa El Módulo 0 habla de transversalización de género es un tema que trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables aquí tratamos de resaltar la impodertancia del logro de una equidad de género del empoderamiento femenino y de las distintas estrategias que deberían aplicar las empresas al interior o para mejorar su gestión para reducir estas brechas de desigualdad y también sensibilizarlos un poco en lo que son las leyes de hostigamiento u otras estrategias El Módulo 1 es un tema del manejo de habilidades blandas no hablamos de liderazgo empresarial cuál es la importancia de que las empresarias en este caso cuenten con técnicas o herramientas que les permitan ser unas buenas líderes al interior de sus organizaciones cómo deben manejar sus emociones para mejorar las relaciones con su entorno laboral con sus equipos de trabajo El segundo módulo es gestión laboral aquí vamos a detallar un poco las normativas peruanas las legislaciones que existen hablamos también de la ley de seguridad de salud en el trabajo y de otras políticas que permiten que hay una gestión adecuada al interior de las organizaciones El módulo 3 nos habla de un registro de marca y branding aquí consideramos muy importante que las empresas que de repente desean exportar tengan adecuadamente registradas sus marcas y que hayan desarrollado una buena estrategia de marketing alrededor de la marca que desean internacionalizar Es un módulo bastante simpático bastante dinámico y de mucha importancia empresarios que han formado parte de exportar en ediciones anteriores pueden dar fe de ello que incluso a raíz del módulo de branding pues reiniciaron o iniciaron perdón toda la reestructuración de su marca y que finalmente les ha dado resultados positivos y es por ello que consideramos importante que formen parte de que formen parte del módulo básico Luego tenemos el cuarto módulo que es de logística exportadora aquí ya entramos un poco más de lleno a todo lo que es la gestión exportadora de la empresa tratamos de comentar cuál es el flujo de exportación en los cinco terms brindar un poco más a detalle de todo el proceso para lograr una exportación el quinto módulo es requisitos de acceso al mercado que esto lo trabajaremos de manera conjunta con el departamento de gestión calidad para que ustedes sepan cuáles son los requisitos para acceder a cierto mercado que ustedes de repente hayan definido como su mercado objetivo y el sexto módulo es el fortalecimiento financiero donde les enseñaremos a leer los flujos de caja a ver cuáles son los mecanismos de pago entre otros y este módulo va acompañado de capacitaciones más una asistencia técnica ahora la modalidad de este programa es enteramente virtual ¿por qué Stephanie? ¿por qué lo han seguido manteniendo virtual? porque de esta manera podemos tener un mayor alcance a las empresas que se encuentren tal vez ubicadas en distintas regiones del Perú ya no solo focalizarnos digamos en Lima en Cusco en Arequipa en Ayacucho sino que nos permite realizar un programa multiregional ¿no? y que también sea mucho más accesible a veces las empresas dicen yo ahorita estoy en Lima pero mañana viajo muy obama porque tengo que hablar con mi socia y pueden participar ¿no? se les hace mucho más sencillo el ingreso la frecuencia de las capacitaciones es tres veces por semana y el horario va de 16 a 18 horas es decir de 4 a 6 de la tarde hemos elegido el horario de tarde porque es mucho más accesible para que ustedes puedan participar y la duración es de aproximadamente cinco meses ahora también tenemos un segundo nivel que es el programa e-exporta intermedio avanzado que se está dirigido a organizaciones ya sean empresas asociaciones o cooperativas exportadoras de los sectores industria de la vestimenta artículos de decoración alimentos y manufactura el objetivo es capacitar en temas de gestión exportadora con un enfoque sostenible potenciando también la imagen corporativa ¿cuáles son los requisitos de participación para este nivel del programa? primero que sea una organización peruana exportadora aquí cambia el requisito en el caso de ley exporta básico era una organización peruana con potencial exportador en el caso de ley exporta avanzado ya nos dirigimos a un público un poco más avanzado que sean empresas que ya exporten y que cuenten con un RUC ávido y activo al igual que en el anterior programa se busca que sea una organización que tenga como representante legal una mujer que ella ocupe el puesto de gerente general gerente comercial administradora o tenga la capacidad de tomar decisiones al interior de la organización también puede darse el caso que la mujer sea dueña del 51% de la propiedad o socia del 50% de las acciones se valorará en este caso al igual que en ella exporta básico que el 51% del personal sean mujeres hablamos de un tema de inclusión de género y que cuente con estrategias para enfrentar la violencia de género en el lugar del trabajo podría ser también una sociedad con 50% de las acciones entre hombres y mujeres también solicitamos que para ese nivel del programa de exporta se cuente con un mínimo de dos años de funcionamiento que la empresa no cuente con deudas en Comprom Perú que haya realizado también el test del exportador con una antigüedad máxima de un año y que cuenten con una estructura de comunicaciones un teléfono y correo corporativo así como una imagen corporativa desarrollada para este nivel si le solicitamos que tengan página web ¿por qué? porque ya en el siguiente slide voy a presentarles la estructura del programa y hay un módulo en el que requerimos que ya tengan una web desarrollada para que puedan aprovecharla al máximo ahora ¿cuál es la estructura del programa? al igual que el programa básico también tenemos un módulo cero de transversalización de género que como ya les había comentado es desarrollado de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables donde nos enfocamos en la importancia del logro de inequidad de género del empoderamiento femenino de contar con estrategias para que sea una empresa segura para todos los miembros que la componen va a ser un módulo bastante corto pero igual de mucha importancia en el programa el primer módulo por otro lado viene a ser Fortalecimiento Financiero 2 aquí hablamos de una asistencia financiera con miras a la exportación también va acompañada de una asistencia técnica donde les realizan un diagnóstico financiero para ver en qué puntos podrían mejorar y si es que son empresas que ya vienen exportando pues la asistencia técnica se vuelve un elemento bastante importante para este nivel el módulo 2 ya es un módulo de negociación internacional aquí les brindamos herramientas técnicas para que ustedes puedan tener o llevar a cabo un proceso de negociación exitoso incluso conversábamos el año pasado con los participantes y claramente la realidad ha cambiado ¿no? de repente hasta el 2019 la participación de las empresas en ferias era presencial ¿no? o en plataformas comerciales y hacer ruedas de negocio o la interacción que tenían con el cliente era presencial pero a raíz de la pandemia todo cambió ahora era a través de una computadora o por una videollamada en el celular entonces ¿cómo negociar frente a estos cambios? ¿no? se les daban técnicas para que tengan un proceso de negociación exitoso también considerando factores culturales si es que negociaran tal vez con un cliente que no se encuentra dentro de nuestro mismo continente es un módulo bastante importante donde también hablamos un poquito del tema de habilidades blandas al igual que en el programa anterior y el tercer módulo si ya nos centramos mucho en la sostenibilidad ¿no? que es la gestión de la sostenibilidad exportadora aquí buscamos darles los conocimientos sobre en qué radica la importancia de que una empresa migre a un modelo mucho más sostenible porque a nivel mundial esto está pasando de ser una tendencia a una necesidad los apoyamos al logro de un plan de sostenibilidad para que ustedes lo vayan desarrollando en un corto a mediano plazo y el quinto perdón el cuarto módulo también va vinculado por ahí un poco a gestión de la calidad ya que se busca la adecuación del producto y el etiquetado dependiendo al mercado al que se dirijan y el quinto y último módulo es social media y plataformas digitales es por ello que yo les indicaba que para este nivel si es necesario y es muy importante de que las empresas cuenten con una página web para que puedan adaptarse o puedan aprovechar todo el contenido que se desarrolla en este módulo y hablamos de las distintas plataformas digitales que existen hoy en día cómo deberían aplicar su estrategia comunicacional y de marketing también podemos hablar un poco de e-commerce entonces eso sería más o menos el requisito o perdón la estructura de este programa y exporta a nivel intermedio avanzado la modalidad al igual que en el programa y exporta básico es virtual porque como les había comentado es mucho más accesible la frecuencia de las capacitaciones es similar tres veces por semana y el horario elegido también es por las tardes la duración es de aproximadamente cuatro meses ya que los módulos son un poco más cortos y esa sería más o menos la estructura del programa de exporta básico y el de exporta intermedio avanzado ¿cuáles son los beneficios en este caso de participar en los programas? es que mejora existe una mejora en la organización en aspectos de gestión exportadora y gestión empresarial van a potenciar sus modelos de negocio al incrementar la competitividad de la organización contemplando a su vez las tendencias globales y los requerimientos de los mercados y también un valor tangible tal vez podría ser la generación de una red de contactos entre empresarios a nivel nacional yo les puedo comentar por experiencia que he venido monitoreando el programa ya hace cinco años que esta red o este vínculo que se genera entre las empresarias que participan pues es es permanente yo sé que las empresarias de ley exporta 2017 aún se mantienen en contacto y se ayudan entre ellas generan una suerte de alianza o vínculos comerciales de repente aún necesitan un proveedor una con nuestra otra operadora entonces hacen este networking que es súper importante que se ayudan entre ellas y finalmente pueden formar parte del catálogo de mujeres empresarias que es una herramienta que ha desarrollado PromPerú que nos encontramos en precios de actualización sí que nos permite de una manera u otra dar a conocer un poco la historia de éxito detrás de cada empresaria y también por qué no promocionar los productos o su oferta exportable a modo de directorio para que puedan presentarlo así en distintas plataformas o eventos comerciales algunos datos importantes que resaltar comentarles que desde el 2017 a la fecha se han desarrollado seis ediciones del programa de exporta en regiones tanto como Lima Arequipa Cusco Junín San Martín beneficiando alrededor de 94 empresarias de los sectores agroindustria industria de la vestimenta joyería y servicios y que por ejemplo durante el 2021 el programa de exporta se desarrolló bajo una modalidad remota o virtual contando con la participación de empresarias de las regiones de Ayacucho Cajamarca La Libertad y Loreto ahí les comentaba de esta ventaja que nos da la virtualidad de poder abordar un mayor número de regiones y que todas las empresarias que desean participar en el programa puedan acceder a ello entonces esto sería todo por mi parte les agradezco mucho su atención a la presentación del día de hoy y quedo atenta a las consultas que tengan en relación a los temas que hemos abordado gracias Mariela su pregunta es la siguiente ¿qué porcentaje de mujeres poseen cargos directivos en empresas peruanas? Gracias Sergio por la pregunta sí a ver me parece que esa respuesta la podemos obtener desde la presentación me parece que sí lo mencioné esta es una data del 2019 que en el Perú el 22% de los cargos directivos son ocupados por mujeres y algo que también yo venía comentando es el que es de interés no solo de ustedes sino también mío es tener una data un poco más reciente lamentablemente en el Perú todavía no se realizan muchos estudios en base a lo que es género venimos desde ProPerú aliándonos con otros con otras instituciones tanto a nivel nacional como internacional para obtener obtener esta data luego una frase que yo les comenté a lo largo de la presentación era y que lo escuché en ponencias internacionales es que aquello que no se puede medir no se puede mejorar es por ello que para nosotros es muy importante el conocer en qué estadio se encuentra el Perú para ir generando acciones que le permitan o que ayuden a empoderar a las mujeres y o destacar las acciones que realizan las empresas lideradas por mujeres preguntan también Mariela qué indicadores debería tener en consideración al momento de implementar un plan de igualdad de género en negocio del sector textil listo Sergio gracias y gracias a Mariela por la consulta de hecho tenemos un plan nacional de igualdad de género que ustedes lo pueden buscar en internet y les sale a detalle cuáles son los indicadores que ustedes pueden implementar al interior de sus organizaciones desde ProPerú lo que nosotros buscamos es brindar herramientas que ayuden a las empresas exportadoras o como potencial exportador alinearse a los requerimientos del mercado internacional que muchos de ellos buscan destacar justamente las acciones que realizan las mujeres nosotros lo que fomentamos al interior de las empresas es que tengan políticas o códigos de ética que generen este aprobamiento o esta generación de oportunidades de manera equitativa para todos los miembros de la organización y en este caso si es una empresa textil entiendo que pueden tener colaboradores como también proveedores de servicios es decir talleres externos con los que elaboran ahí también podemos ir replicando políticas o acciones desde las más básicas por ejemplo digamos una política de contratación de proveedores cuánta es mi fuerza laboral femenina le estoy pagando lo mismo que a los varones hacer una estructura de cosas de repente y se los comento que es parte de un ejercicio que realizamos en la certificación de buenas prácticas de comercio justo es organizar la estructura de costos realmente le estoy pagando justamente a mi proveedor ya sea hombre o mujer capacitarlos de repente en temas de costos la idea es encontrar cuál es la necesidad de tu grupo de interés para hacer ese match ese vínculo y desde ahí ir trabajando en un plan de acción en una política de Patricia ¿cómo se mejoraría las cifras de nuestra presencia en los diversos sectores? Gracias Patricia de hecho es una pregunta muy interesante como bien he estado comentando en la presentación la presencia de las mujeres en empresas a nivel Perú por ejemplo está concentrada en las micro y en las pequeñas empresas tal vez tengamos una una presencia en las empresas medianas y grandes pero todavía no existe data o estadística de ello sin embargo ¿cómo mejorar? o sea ¿cómo que esa cifra o que de repente llega a ser igual ¿no? que ya un 50% de mujeres en el sector comercio exterior o sea de organizaciones lideradas por mujeres y 50% lideradas por hombres eso van a depender mucho de las políticas país que se realicen así como las políticas o iniciativas que fomenta el sector comercio exterior ¿no? nosotros estamos aliados con muchas organizaciones y tratamos de empoderar a las mujeres para que se ocupen de manera adecuada estos cargos de liderazgo ¿no? y como justamente teníamos un evento el día de ayer y hablaba una empresaria gerenta de una empresa decía la idea siempre es perseverar ¿no? darnos cuenta del potencial que tenemos como mujeres y que sí efectivamente podemos lograr los programas como el Deyexporta entre otros programas que tiene distintas instituciones públicos o privadas buscan generar esa suerte de espacios que les permitan a las mujeres darse cuentas que sí que si hay oportunidades que si hay instituciones que las apoyan que pueden tener a otro grupo de otras organizaciones de mujeres como aliadas entonces es encontrar esa suerte de iniciativas para que cada vez esas cifras de participación femenina aumenten siguientes dos preguntas también son de Patricia la primera es para la fase de exporta básico hay un mínimo de empresas y también quiere saber si es necesario realizar el test del exportador gracias Sergio a ver en relación a la primera consulta para el exporta básico hay un mínimo de personas si se refiere al mínimo de personas o empresas que forman parte del programa sí nosotros aperturamos el programa cuando tenemos al menos 15 organizaciones entre empresas asociaciones o cooperativas que cumplan con los requisitos y que apueden todo el proceso de aplicación y nosotros indicamos que cada organización que forme parte del programa puede enviar por así decirlo como máximo dos participantes recomendamos que siempre participe la gerenta junto con la gerenta general de repente junto con la administradora la jefa de producción la jefa de calidad la ejecutiva comercial pero que sean como mínimo perdón como máximo dos participantes hay un mínimo de participantes por cada programa que son 15 y el máximo es 25 entonces no podemos exceder esa cuota porque no es un programa masivo es un programa especializado y si tenemos una gran cantidad de participantes en sala pues no va a ser aprovechado como nosotros quisiéramos y también va a ser un poco manejable bajo la metodología que está establecido para el facilitador la siguiente consulta es de Mariela tiene dos consultas la primera es ¿en qué regiones del Perú hay mayor participación de mujeres en empresas exportadoras? y la segunda quiere saber ¿cuándo comienza el módulo básico de exporta y también si hay algún costo? Listo Sergio gracias gracias Mariela por las consultas a ver en relación a la primera pregunta comentarles que por estudios realizados hace algunos años la mayor participación la mayor presencia de mujeres liderando empresas se encuentra en Lima las datas de ahí indican que en la costa del Perú digamos Lima Arequipa La Libertad son empresas que se encuentran lideradas por mujeres esta data no ha sido actualizada es algo que vengo haciendo hincapié creo que a lo largo de toda la presentación todavía nos falta tener data reciente es algo en lo que venimos trabajando nosotros como institución en alianza con otras organizaciones incluso el Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo también viene apoyando estas iniciativas pero de primera mano podría comentarte yo que se concentran en su mayoría en Lima y en la región costa del Perú luego cuando comienza el módulo básico nosotros hemos arrancado la convocatoria de participación al programa el día de ayer en el evento que tuvimos que era un conversatorio de mujeres empresarias en el comercio internacional yo les puedo compartir por correo electrónico y tienen mi correo es setobalina arroba peru ex.pe la ficha de preinscripción o también pueden entrar a la página de Cultura Sostenible que es culturasostenible.pe y ver los requisitos de participación del programa IExporta enviarnos un correo y nosotros les compartimos la ficha de preinscripción digo preinscripción porque en algunos casos nosotros recibimos las fichas verificamos que todo lo que ustedes declaren en ella sea cierto en este caso por ejemplo corroboramos de que hayan efectualtes del exportador que no tenga deudas compro en Perú el tiempo de constitución que tiene la empresa y si se alinean a los requisitos nosotros las ubicamos en el nivel que les corresponda si son empresas que ya exportan estarían aptas para el nivel intermedio avanzado si son empresas que tienen potencial exportador es decir un buen volumen de ventas a nivel local y que además o en su caso en algún momento han exportado pues también se les ubicaría en el nivel básico el programa no tiene costo es totalmente brotito de hecho la mayoría de servicios que brindamos en Perú por no decir todos no tienen costo esa sería mi respuesta a las consultas consulta es de Urpi es una pregunta bastante específica dice buenos días si es que mi empresa tiene un año de participación en el mercado no califica para para llegar a ella para participar a exporta o solo no califica para la participación de este programa gracias Urpi por la pregunta a ver entiendo por la pregunta es que si la empresa tiene un año de constituida o un año de participación en el mercado no calificaría para exportar o solo no calificaría para participar en este programa hablamos del requisito de este programa en específico si digamos tú deseas participar en otros programas que ofrece PROM Perú cada programa varía los requisitos de participación en el caso de los programas de comercio sostenible hablamos el programa de exporta el programa de implementación de buenas prácticas de comercio justo de trazabilidad de economía circular todos tienen como un requisito que la empresa tenga mínimo dos años de funcionamiento específicamente en el caso de esos servicios de esos programas hay otros programas que ofrecen institución que pueden tener requisitos un poco más básicos la última pregunta para concluir es Susana quisiera saber si hay un link de participación para el programa de exporta o cuál sería el enlace de participación en este programa listo Sergio muchas gracias y Susana si ya para cerrar con esa consulta como les había comentado hay dos maneras para que ustedes puedan inscribirse o obtener la ficha de preinscripción al programa de exporta uno de ellos es que me manden un correo mi correo está figurando ahora en pantalla es stovalino arroba promperuex.pe en el correo ponen como asunto inscripción al programa de exporta yo les voy a responder compartiéndoles los requisitos de participación y la ficha de preinscripción la cual ustedes tienen que llenar obviamente primero revisar llenar firmarla y enviarla nuevamente a mi correo y otro mecanismo es que puedan ingresar a la página web que es culturasostenible.pe al momento de ingresar en la parte de programas pueden ir al programa y exporta y hay un link un botón que dice unirme al programa ese botón les va a aperturar algún correo que también pueden revisar directamente la consulta y junto al equipo del departamento les estaremos respondiendo compartiéndoles información del programa y la ficha de inscripción para que también la revisen la completen y nos la envíen y está el plazo de inscripción va a ser a lo largo de todo el mes de marzo estimamos que el programa esté comenzando todavía en el mes de mayo pero sí necesitamos tener pues la cantidad de empresarias que correspondería a los niveles un grupo del nivel básico y otro grupo del nivel avanzado agradecer al departamento por la invitación a todas y todos por haber estado presente durante el webinar del día de hoy espero realmente que la información que les haya compartido sea de mucha utilidad para ustedes es que todas las empresarias que están aquí presentes empresarios también luchemos de manera igualitaria por un mundo más justo más equitativo aquellas empresas que desean participar en el programa y exporta la invitación está abierta ya saben los mecanismos que ustedes pueden acceder para solicitar la ficha de inscripción y conmigo sería esta otra oportunidad les agradezco mucho su participación en el webinar del día de hoy y los invito también a participar en la ponencia que tenemos por la tarde que estará a cargo de Caridad Maldonado quien también es compañera del departamento y en otros eventos que realicemos en el marco de la cultura sostenible que tengan muy buen día hasta luego siempre con el pueblo Gobierno del Perú